...de quebranto, yo te crucifico, a ti Jesús Mesías, salvador. Y en mi camino comprendí, que a mi espalda yo vení, y al volver mi rostro allí, yo postrado me rendí. Y con el corazón llore, pero de pronto escuche, hijo mío, tus pecados perdónen. ¡Gracias! 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 Los ojos así. Ya se lo evitaba En el cabello de mi habitaba 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 Nadie me podía ver Pero esperaba que no pudiera un colegio Que me dice que ya que será Un buen formato Pero lo que no ha podido cambiar nadie Lo ha cambiado a él Su palabra que no vuelve a ir vacía No acuerdo que estaba yo Yo no me gusta hablar de mi gente Y me la dejó Pero sabes Estaba en un venal En una celda fría Un ciervo que está allá Y la palabra que no vuelve a ir vacía La palabra no la pueden detener Ni los muros ni los barroques La palabra no hace falta Que la defiendas Cuando prediques no defiendas La palabra no la agordes Y la palabra se defiende sola La palabra se queda contigo Y se pega contigo Es como el sembrador Que cuando va a sembrar Lo único que ha sido sembrar Pero nos vamos para casa A lo que Calentito Que tenga su media naranja Con su media naranja No te aburre hermano No te vas Pero la semilla se queda ahí Es como cuando la semilla Se queda en la tierra El sembrador se va Pero la semilla profundiza Y se pega con los terrores De la tierra Y se va abriendo camino Hasta que sale Así es la palabra Se queda contigo Y cambia lo que no cambia nadie La palabra cambia Lo que no cambia el sistema ¿Sabes por qué hay gente Que no ha cambiado? Porque se ha topado Con el sistema religioso Del culto Jóvenes que no han cambiado Que ni están dentro Ni están fuera Que comen de aquí Y comen de allí Pero la palabra Es la que te cambia La palabra contiene La mente de Dios El estado de los hombres La felicidad de los creyentes Es la palabra de Dios Su doctrina son santas Sus preceptos Son comprometidos La palabra de Dios Es verdadera Es un río de placer Es la palabra La que te cambia La palabra penetra Desde dentro hacia afuera Cambiando los sentimientos Ira, rencores Sentimientos que están podridos Semillas diabólicas Que penetran en el alma Y en la mente Queriéndote robar la fe Pero la palabra te defiende La palabra es la que pelea contigo La palabra es la que te cambia Hay gente que no ha cambiado Hermanos Porque se ha topado Con el culto Pero no con el Dios del culto Pero cuando uno se topa Con la palabra Cambias del derecho al revés Solamente la palabra Tiene la capacidad De tocarte Limpiarte Y dignificarte Es la palabra La que cambia El pobre drogadicto Y lo hace un siervo de Dios Es la palabra Es la palabra de Dios La que coge una mujer Del mundo Robera Y la hace una santa Para la gloria de Dios Es la palabra de Dios La que hace que cambien tus sentimientos Que nadie lo ve Pero que Dios sí lo ve Es la palabra de Dios La que es capaz de coger a un niño Que está perdido Que nadie apuesta por él Y Dios te cambia Dios te liberta Que venga la palabra de Dios En esta noche Haciendo la obra En cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Necesitamos la palabra Amén Me gozo de poder estar aquí Si me has usado a mi Dios También te puedo usar a ti Si Dios es una burla Pero no te crees Una vez Una vez Dios es una burla Pues anda que no hay burlos Que Dios todavía los está usando Tengo una palabra de Dios Amén Amén Y antes de seguir cantando La tengo que ministrar Porque es muy importante Esta palabra Una palabra que la necesitáis Como no hay damas Esta palabra es para la juventud ¿Sí o no? Amén ¿La vais a contar? Amén Que no se mueva nadie Como el primer matrimonio ¡Ach! Que no se mueva nadie Porque vosotros sois de mi lado Porque yo soy de cascorro ¿Sabéis quién es cascorro? Cascorro, maricos Estaban teniendo la batalla Y él solo nos vino a la palabra de la sombra Se le dio un venido de todo el pueblo Y prendió fuego Y ganaron la batalla ¡Shh! Por aquí su hijo De cascorro San Juan capítulo 10 Versículo 10 Esto lo habéis oído Dígese Un montón de veces Dice El ladrón No viene Sino para hurtar Matar Y destruir Si este texto Lo dejáramos ahí Era para irnos a casa Llorando Meternos debajo de la tapa Y no salió ahí En 820 y 10 El ladrón no viene Sino para hurtar Matar Y destruir Pero yo he venido Pero yo he venido Yo digo Menos mal que la venimos Pero yo he venido A daros vida Y vida en abundancia Dale un aplauso Por favor A la palabra Bueno, hay tiempo, ¿no? ¡Sí! El ladrón no viene Sino para lanzar Matar Y destruir Hoy va a ser Como una vijina En vez de una De esas cordillitas Vamos a ver un poquito ¿Vale? El ladrón no viene Mirad Satanás Tiene un montón De aportes Todos feos Un desgraciado Entonces Todos El ladrón Tiene La serpiente antigua Satanás El anticristo La bestia El acusador Entre los hermanos El falso profeta Un montón Lucifer Tiene un montón De nombres Todos ellos Pero aquí Es la primera vez Que le llaman El ladrón Es la primera vez Que viene En la vida El ladrón La pregunta es ¿Qué globó A quién Y cuándo? El ladrón No viene Sino para hurtar Natal y destruir ¿A quién rogó? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Os voy a hablar Del mayor hurto De toda la historia De la humanidad ¿Sabéis? Satanás No viene A robar Viene a hurtar No es igual Hurtar Que robar El hurto Es que te quitan La cartera Sin que te das cuenta Has ido al rastro De Madrid Y así de gente Y vas allí así Ah, yo lo he quitado Para dar cuenta Que va a pagar La cosa y le va a dar bien Para robar la cartera Eso es lo que hace Satanás Robarte Sin que te des cuenta Hurtar Es un delito menor Que robar No hay violencia No hay portejeo Es un descuido Eso es lo que hace Satanás Satanás lo primero que hace Proponerte mucho Darte poco Y quitarte lo poco que tiene ¿Sabes? Es lo que dice Así viene El ladrón A hurtar Es la primera vez que Se le llama el diablo Porque hizo El mayor hurto De toda La humanidad Para eso tendríamos que irnos Al Génesis Capítulo 1 Versículo 26 Toque es Los Angélicos A la humanidad A la humanidad A la humanidad A la humanidad baile Queue Queue A la humanidad A la humanidad